hola amigos danica entre libros comparezco entre vosotros con gafas nuevas lo mío es un desastre perdí una lente y me ha tocado volver a hacerme gafas desde que empecé yo no sé cuántas gafas he sacado ya creo que alguna empresa de gafas debería pensar en uy esta chica es un chollo puedo puedo ponerle unas gafas al mes y patrocinar el espacio os voy a contar he tomado una decisión este en este vídeo os voy a enseñar una serie de libros que me han llegado y que se quedaron colgados de la otra vez otros que me llegaron después de la otra vez unos estos primeros no están leídos los los voy a presentar y los reseñar en otro momento pero todos los demás ya están leídos con lo cual conforme os los enseñe ya os lo cuento y se acaba este vídeo va a ser un especial de literatura infantil y juvenil pero también va a ser en el que salga el nombre de la persona que ha ganado los 18 libros del super pack que teníamos que tenemos todavía en anica entre libros puntocom y una cosa muy importante ya lo he dicho en redes voy a cambiar el sistema voy a hacer más vídeos más cortos y voy a dar la posibilidad de que en todos los vídeos y ya os digo que va a ser más rápido y cortitos para que sea menos menos rollo verlos en todos los vídeos habrá premio ya os contaré el sistema cuando haga el siguiente en este momento va a salir el ganador y además allí hay una especie de juego bueno de momento os voy a enseñar lo que tengo aquí vosotros sabéis que estoy reseñando una colección de kitsune manga muy chula que es ésta el ratón de biblioteca este es el número 5 es de mi ya kazuki con dibujos de suzuka y yo tengo leído el cuarto entonces lo que voy a hacer es en cuanto lea este quinto que si no me equivoco es el último creo que sí en cuanto lea los dos los reseñar juntos vale y así tendremos una idea general de toda la colección el siguiente que os voy a enseñar y que más adelante reseñaré por ejemplo para que hagas una idea haré un vídeo que sea por ejemplo especial de reseñas de cuatro cómics concretos por ejemplo en este caso sería en league en otro caso sería terror bueno etcétera ya os iré dando pistas este otro es snapdragon dice snap cree que en su ciudad hay una bruja al menos eso es lo que dicen los rumores pero la realidad es que jacks sólo es una señora algo gruñona que lleva crocs a saber qué es eso y que se dedica a vender esqueletos de cuerpos animales en internet tras realizarles un pequeño ritual para calmar sus espíritus es un poco raro sí pero snap también piensa que mola mucho hacen un trato jacks enseñará a snap cómo cuidar a las crías de zarigüeya que ha rescatado y snap a su ayudará a jacks en su trabajo pero a medida que snap conozca mejor a jacks se dará cuenta de que quizás jacks si tiene magia de verdad y un vínculo con el pasado de su familia este libro es de astronave y es en color es un cómic lo veis en color está hecho en tapadura ya os contaré es de cat ley a ver si se ve bien aquí se ve bien yo supongo que todos los que me seguís ya sabéis de qué va este libro es de una niña que despierta bueno que porque no os lo he contado antes pero por si acaso alguien viene nuevo os lo digo es de una chica universitaria japonesa que todo su deseo es vivir entre libros con libros y morir con libros y muere aplazada por una serie de libros pero se despierta en el cuerpo de una chiquilla mine que es esta en una especie de mundo paralelo distinto donde hay cosas rarísimas es muy divertido pero puede ser juvenil y crossover yo lo estoy disfrutando como si fuera una niña bueno ya os adelantado dos de los que más adelante os contaré todos los detalles del mundo y otro que también he recibido y que os contaré más adelante es este que se llama cinco mundos el guerrero de arena también es de astronave si quitamos esto de aquí lo veis bien también es juvenil y también es un cómic a color y dice así los cinco mundos están al borde de la extinción pueden tres insólitos héroes evitar la catástrofe o nali es incapaz de controlar su poder y es una de las bailarenas palabra rara más torpes de la academia sin embargo cuando descubre que su hermana desaparecida hace tiempo es la única capaz de restablecer el equilibrio deja atrás sus miedos y emprende un viaje para traerla de vuelta a casa en el camino le acompañarán a su un chico pobre de los suburbios y la estrella del deporte jacks and boy juntos descubrirán que quizás su destino es más grande de lo que se imaginan como digo es de astronave es en tapadura y es de los que tengo pendientes de leer para contaros los autores son marc segel alexic segel sante boma rockefeller y voy a son y como todos los así gorditos chulos y de fantasía suelen ser un puntazo según dice rj palacio autora de wonder increíblemente preciosa una lectura obligada y de new york times dice una serie épica otro que también le leeré más adelante pero que ya os adelanto de hecho ya os conté en otro vídeo que me encantó y me lo pasé pipa es el nuevo de avni avni es de asti berri y los autores son romain pujol y benson kaut en este caso la vuelta al cole avni se ha hecho un traje de superhéroe sabéis quién es blue ranger aparece de la nada para ayudar a los amigos en apuros tus padres te han escondido tu merienda favorita las manualidades no son lo tuyo ahí aparece blue ranger al rescate pero el nuevo superhéroe tiene aún mucho que aprender lo que está claro es que es un súper amigo si recordáis avni era una especie de mezcla de animales sus padres eran animales normales pero él era un poco más raro y además tenía superhéroes una perdón superpoderes una de las cosas que descubrió es que empezaba a tener las manos muy largas y elásticas pues ya os contaré estos son los libros que más adelante haré un vídeo para contaros con detalle estos y posiblemente otros porque cabe la posibilidad de que entren más durante este tiempo todo lo que os he presentado son novedades y ahora vienen otras novedades que son alucinantes porque estos los primeros que voy a enseñar son cositas para bebés si tenéis bebés cerca o bebés a los que hacer un regalo no a las mamás a los bebés tenéis estos libros estos libros son para ponerlos en para colgarlos vienen en estas cosas donde juegan los bebés o en los en los carritos del coche vale para que os hagáis una idea tiene un velcro y es para grabación tiene un velcro con lo cual lo podéis poner en un sitio uno o en otro es a partir de seis meses fijaos tienen las páginas reales las páginas son de fieltro vale con lo cual es elástico bueno elástico si elástico no es ni duro ni blando y lo que tiene es de bajo fieltro que es lo original y luego cada cada página tiene como agujeros que si el niño toca pues lo que toca son primero la sensación del agujero y después el tacto distinto a la página en este caso es en el mar y en este otro caso es en el bosque no pesan absolutamente nada puede darle golpes y son muy sencillitos y no hacen nada no hacen daño yo creo que estoy dando golpes a ver si hace daño pero no creo y estos mismos libros para niños un poquito más grandes y cuando digo estos mismos libros me refiero al mismo tipo de diseño son estos dos son de sm estos también son de sm lógicamente fijaos bien el koala tiene cosquillas y buenas noches luna son de la colección mi libro de tacto y ocurre exactamente lo mismo la página principal es de fieltro vale esto es fieltro con lo cual la página no es ni dura ni blanda yo lo puedo mover a lo mejor un niño pequeño no podría pero no importa porque aquí la cuestión es que cuando el nene abre y toca toca aquí una textura distinta a la que toca aquí tiene colores muy vivos porque las páginas como veis son brillantes son fatinadas y tienen distintos animalitos en este caso va de la luna y en este caso va de animales son libros donde pueden observar y ilustraciones muy chulas con colores muy vivos ya lo habéis visto están los elementos de fieltro en todas las páginas desarrollarán el sentido del tacto no son libros que pesan son de seis a doce meses que son es la época en la que gatean y agarran cosas no no es esto no es fácil que lo rompan sinceramente son de tapadura pero no pesan nada y y qué más bueno son libros sensoriales la idea es esa que descubran y sientan cosas así que aquí tenéis este par de libros de sm que como son son como los mayores de estos otros dos vale vamos al siguiente bueno lo que os voy a enseñar es una os va a flipar pero hombre me lo quedaría yo imaginaos y no soy un bebé vosotros tenéis una mantita de pequeñitos la verdad es que yo no lo primero que tengo que enseñar es que es una bolsa así que es un pack imaginaos esto para regalar es una auténtica chulada esta bolsa se abre y dentro tenemos un libro de el pollo pepe el pollo pepe es una colección que tiene muchísimos títulos ya la verdad es que sí también es de sm y luego tenemos esto es una mantita mira sinceramente cuando la tocas dan ganas de acariciar la y de ser siempre pegada a ella yo cuando la toqué dije lo quiero para mí no es cuestión de aprovecharme esto es más bien para regalarlo a un bebé entonces esto quiero comentaros una cosa las reseñas yo ya las tengo hechas y poco a poco las voy a ir subiendo a nicantre libros puntocom y podréis ver más detalles pero aquí los detalles los veis en vivo la cabeza es lo único que es más sólido y lo demás es súper blandito el tacto es maravilloso no hay ni una sola pieza que se pueda soltar porque si os fijáis son cosidas vale así que peligro cero ninguno este es ideal para bebitos para que tengan su mantita para toda la vida y luego está el cuento que es el pollo pepe y el huevo en este caso es un libro con pop ups los autores de siempre de pepe y el huevo del pollo pepe son nietz denzel y and parker ingeniería de papel bien que quería decir eso con esto a ver aquí se supone que es para niños a partir de tres años este sin embargo puede tenerlo aparte un bebé de acuerdo con lo cual hay varias opciones por ejemplo en este pack puedes tener dos hijos por ejemplo un bebé y uno más pequeño y uno un poco más mayor y tener un regalo para uno y otro para el otro o también podéis regalarle a un niño de dos años que es una edad intermedia ambas cosas o también uno a el mismo regalo para el mismo niño y esperar a que sea un poco más mayor para enseñarle este y porque os digo este o porque os digo esto porque este es un libro de de los que cuando abres aparecen imágenes así este tipo de imágenes de pop ups no son cartón duro con lo cual los papás tienen que estar pendientes no sea que los rompan hay como una especie de sensación 3d verdad y va de un pollito que encuentra un huevo y quiere descubrir que se esconde en ese huevo en la página final tiene una sorpresa enorme aquí está más cerca y veis esto lo veis vosotros para los niños era una auténtica sorpresa es un desplegable enorme pero no es el único al final aún tiene otro aquí parece que no hay nada pero sí que lo hay hay una súper doble página así que es un libro para enseñar a los papás a los niños preferiblemente y que puede tener varias opciones como regalo ya os he dicho podéis elegir para dos niños distintos para un niño en el que le puedas guardar el libro para más adelante o para enseñárselo a ver cómo reacciona pero os puedo jurar que esto es lo que daría yo me encanta es maravilloso y luego va en esta bolsita que siempre se puede guardar para otra cosa yo tenía siempre bolsitas de estas por otros tipos de libros y van fenomenal porque vas guardando cosas dentro bien pues vamos a pasar de sm a con ben y todavía estamos con cosas de bebés este es un libro de baño con sorpresa una sorpresa sonora lo voy a sacar para que lo veáis es de plástico con lo cual se puede mojar todo lo que queráis y tiene la particularidad de que va contando una dos bandos de malitos una abeja dos tigres tres pájaros cuatro peces y llega hasta cinco además tiene para pegarlo en la bañera ducha o en algún tipo de azulejo para que el libro esté colgando y por último tiene un detalle más que es esto aquí justo a mitad puedes apretar por ejemplo le dices al nene a ver cuántos tigres hay aquí aprieta 12 bien has acertado bueno pues este es uno de los libros que hay para bebés de congel para la este es es que no os lo imaginaríais es a mí me ha resultado súper sorprendente a ver el libro va así con una red un juguete y un libro y se llama la magia polar de sophie ledesma este libro es de congel también pero es muy distinto a todo lo que os he enseñado hasta ahora y ahora veréis por qué es bastante alucinante yo yo lo he probado a ver si lo saco en primer lugar la ballenita tiene ahí veis que tiene un agujerito y es por eso lo típico que coges agua y sueltas con lo cual sale agüita pero este libro en particular una vez lo metes en el agua conforme se moja aparecen otros dibujos veis vosotros podéis ver ahora mismo que hay suavemente hay un dibujo verdad aquí hay otro pues cuando el libro se moja esos esos dibujos se ven muchísimo más de repente aparecen es como magia de ahí que se titulé la magia polar obviamente son libros para bañera para agua que no se estropean para nada y los protagonistas son pingüinos y glúes inuits olas y unos cuantos animales del mar así que imaginaos qué cosa más chula en este otro pack de regalo no me ha tocado guardarlo todo vamos a ver os voy a seguir enseñando cosas así de flipantes este es una pasada se llama leo papeles mirad bien la caja también es de con vel abrimos es una bolsa de fieltro y que encontramos aquí de momento un león pero este es un libro de tacto y sonidos fijaos que el leoncito abre la boca tiene más páginas y conforme abre la boca hay sorpresitas sorpresitas para el bebé veis qué cosas más monas y otra pero a la vez fijaos bien la mano la metes aquí con lo cual puedes hacer una mano aquí una mano aquí puedes hacer esto con el bebé a que mola obviamente esto lo hacen los papás los hermanos mayores los que son más mayores que el bebé y el bebé se dedica a disfrutar escuchar los rueditos y desvelar sorpresitas este como digo viene aquí también envuelto tiene aquí fieltro fieltro no velcro perdón velcro y se llama leo papet también de mi reseña lo que pasa que es verdad que es mucho más vistoso en vídeo y ahora os voy a enseñar creo que es el último del mismo estilo también viene en bolsa así lo he sacado ya de la bolsa pero es así en mi pequeño oso un libro de tela y también de convent fijaos bien en el oso vale esta sería la bolsa y ahora imagina qué cosa más chula es un muñeco de estrujar de esto es de maravilloso bien este osito lleva detrás una mochilita si abres la mochilita es un librito y son páginas muy 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 suaves muy blanditas dan mucho mucho gustito mucho gustito tocarlas con lo cual los bebés vamos tienen que estar encantados de tocar este tipo de son sensaciones de seda son muy bonitas aparte de ello tiene su pequeño cuento obviamente de chiquitines no se enterarán de lo que les cuente pero fijaos bien es una mochila es una mochilita cada vez es un libro que lleva un muñequito que es para abrazar así que aquí tenéis otro juguete maravilloso un libro de regalo estupendo de con bell en este caso en este caso las ilustraciones son de katie saunders vamos por más hay este mira este libro es de asty berri lo leí ayer se llama patrie y las hormigas es un cómic es una novela gráfica os voy a enseñar por dentro veis una novela gráfica de annauk ricard asty berri es que tiene bastante ojo para los cómics infantiles en este caso patrie está feliz en su habitación con su ordenador y en un momento dado pasa algo muy raro es un poco surrealista la verdad como casi todos los libros así para para niños porque es fantasía para los niños la fantasía lo que tú no considerarías lógico para ellos es un mundo fantástico pues eso algo así pasa de repente patrie desaparece de su habitación y aparece en su propio jardín tan pequeñita como una hormiga y se encuentra con unas hormigas entonces les pide ayuda a esas hormigas y vaya tela con las hormiguitas mirad son estas hormiguitas estas que veis aquí esto es muy gracioso porque una de las cosas que le dicen es hueles a humano es verdad no creo que que holamos todos igual bueno salen pocos personajes bueno pocos personajes principales salen patrie las dos hormigas el insecto palo que es este que veis aquí que es lo mejor de verdad te mueres de risa con él es maravilloso pero luego es muy curioso porque cuando ellos les quieren ayudar pero a la vez tienen miedo a el rey digamos que las hormigas tienen un un rey que es el que manda y ese rey es un es como un dar baider de esto es un personaje que tiene planes malvados para dominar el mundo y cuando ella se adentra en bajo tierra lo que descubre son cosas impresionantes por ejemplo tú y yo como adultos diríamos o si hombre antorchas en los túneles de las hormigas o si puertas con botones electrónicos que ordenadores a punta pala tienen una legión el rey tiene una legión de pulgones trabajando en ordenadores ese es el para dominar el mundo tiene un plan un proyecto pero el rey esconde un secreto muy grande entonces esto es una aventura que protagonizarán patria y las hormigas por cierto muy cobardicas es muy gracioso y el insecto palo que es súper divertido y que tiene un final inesperado inesperado no voy a decir más pues aquí lo tenéis un cómic novela gráfica muy chulo de Asti Berry siguiente aquí tenemos de Takatuka un álbum ilustrado se titula el león el gran el gran pequeño león de Hildegard Müller bien este es el típico libro que aunque esté protagonizado por personas refleja muy bien la el acoso y la burla de otros hacia ciertas personas acomplejadas por ejemplo el pequeño gran león es un león que es demasiado pequeño para su tamaño los leones son más grandes él es muy pequeñito entonces estos tres antipáticos se dedican a burlarse de él continuamente y una de las cosas que le dicen eso a tú nunca podrás hacer tal no voy a decir que porque sería desvelar el misterio pero con lo que no cuentan ellos es que aunque aparecerá un cuervo este cuervo de aquí que inesperadamente va a ayudar al pequeño león y entonces habrá un final muy feliz este es el tipo de libro como veis es apaisado es álbum ilustrado este no es cómic tiene unos dibujos fabulosos y no tiene excesiva letra es para leérselo a los niños y es muy muy chulo lo recomiendo otro que leí ayer fue tigresa contra pesadilla de Emily Tetri también es de Astiberri me encantó es que es que me encantan las cosas de los niños pequeños este libro es libro de honor Theodore Seuss Geisel 2019 mejor novela gráfica School Library Journal del 2018 y mejor álbum ilustrado Kirkus Revives de 2018 veréis tigresa bueno os enseño por dentro que es un un cómic vale es un cómic en este en este libro tigresa tigresa es hija única y le dice a sus papás que tiene un amigo que es un monstruo que vive debajo de su cama sus papás como no ven que pase nada malo que que no le crea ningún problema acceden a su fantasía entonces ella todas las noches dice en la cena me puedo llevar un poco más para mi amigo el que vive debajo de mi cama y ellos dicen bueno pensando cómo se lo va a comer ella pues que se lo lleve y así es como conocemos nosotros los niños conocen que realmente hay un monstruo en su habitación es un monstruo muy simpático con el que juega siempre antes de dormir juega juegos de niños y después tigresa se va a dormir y el pequeño monstruo que no da mucho miedo bueno no da ningún miedo fijaos cómo es veis este pequeño monstruo le protege de las pesadillas que pasará pasará algo que siempre va bien hasta que en un momento dado aparece algo que al propio monstruo le da miedo y aquí es donde viene la parte más importante de la historia aquí es cuando el niño bueno la niña en este caso la tigresa sería niña pero cuando el niño lector o niña lectora es consciente precisamente porque lo cuenta tigresa que esos monstruos y esas pesadillas las producen ellos mismos y que ellos tienen el poder para acabar con los monstruos así que es un libro muy muy recomendado una novela gráfica un cómic muy recomendado vamos al siguiente este es de la editorial SM el pollo pepe os acordáis que antes había pollo pepe es que hay muchos de pollo pepe ya os he sacado anteriormente el pollo pepe y el día de lluvia es un libro con lengüetas fijaos punta roma color las páginas muy duras veis esto es una página es imposible que lo rompan para que os hagáis una idea para niños de tres años aproximadamente y para desarrollar la motricidad fina este libro se trata de que los nenes muevan las esto precisamente va de un día de lluvia la mamá de pepe dice vente para casa y él dice no 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 que lluvia y me lo paso muy bien voy a saltar en los charcos saltan los charcos por ejemplo que más cosas pasan por ejemplo que se puede ver los días de lluvia pues aquí levantan y oh que cosa más bonita un arco iris bien pues es este tipo de libros como veis es muy sencillo tiene un tamaño más o menos normalito y tiene mucha una colección muy grande tiene varias colecciones o sea el pollo pepe en sí mismo es una marca otro ahora volvemos a conmel aquí estamos es que los tengo mezclados conforme los iba leyendo y los iba reseñando la reseña que ahora mismo no esté en anica entre libros.com estará porque los tengo todos reseñados ya este si no me equivoco ya lo tengo reseñado Lola busca su cola de Lilith Muscon y Francesco Ciaccio son libros que crecen esa es la colección porque volvemos a estar ante libros de punta roma y páginas muy gruesas vale pero porque crecen aquí vemos que la el personaje es una serpiente verdad entonces qué pasa aquí tenemos la serpiente y por aquí aparece lo que podría ser el final de la serpiente pero o sorpresa cuando el nene haga así perdonadme cuando el nene haga así descubrirá que uy es otra cosa el libro ha crecido y no es la cola de la serpiente y como esto ocurre en varias en varias cosas más son varias páginas y en todas tienen la misma esto verdad ay no es lo que esperaba estos libros sorpresas son muy chulos realmente muy chulos lo dicho de la colección click clack libros que crecen Lola busca su cola Convel y tenéis la esta la reseña la tenéis hace ya tiempo otro este es una pasada cuando lo conté en la reseña pensé que era imposible contaros bien como era porque es bastante particular también es de Convel con ilustraciones de Isabel Jaquet gira y gira las páginas del libro Voltereta es de la colección libro Voltereta y diviértete con los animales de la granja veréis cuando abrimos aquí tenemos una imagen que podemos girar veis estas imágenes no son así porque si tienen diferencias veis la imagen del cerdito veis la imagen del cerdito ha cambiado vale pues es muy curioso porque además de eso de que los niños pueden ir girando los animales las frases que hay aquí dentro son frases que ellos oirán posiblemente en en nuestro vocabulario por ejemplo hay este niño es alegre como un ruiseñor bien pues aquí tenemos alegre como un ruiseñor lo veis ahí espera que lo abra bien triste alegre porque alegre como un ruiseñor y detrás es o triste y alicaído y entonces los niños empiezan a aprender también contrarios por un lado aprenden hay que me por ejemplo nene está sucio como un cerdito que es este verdad pero si le damos la vuelta dice olímpio y aseado olímpio y aseado en fin los niños jugarán a darle la vuelta y a la vez aprenderán frases a que la idea es chula alguien me comentó le daba miedo que los niños lo rompieran las varitas son muy duras y están muy bien encajadas es bastante difícil que lo rompan sinceramente pues aquí tenéis otro un libro regalo muy original ahora están estos dos que son de la editorial san pablo están escritos por raquel parrondo e ilustrados por natalia escabuso los dos se titulan igual el mejor regalo para papá aquí hay un nene y aquí hay una nena y precisamente en el interior el texto que cuenta es el mismo lo único que cambia es que en uno es un niño y en otro es una niña la idea pues posiblemente es una buena idea para el día del padre posiblemente pero en realidad al final esto os lo cuento ya a vosotros porque bueno por cierto la historia que cuenta los regalos que quieren hacer son muy graciosos no os contaré detalles pero son muy graciosos en la reseña creo que algún que otro detalle hay al final lo que pone el mejor regalo para papá eres tú y aquí hay que poner la foto de el niño o la niña dependiendo de si es la niña o es el niño yo considero que una mamá cómplice una tía o un tío cómplice un hermano mayor cómplice alguien que pueda hacer la foto y pegarla aquí puede o bien regalárselo a papá o bien al revés opino que puede ser un libro para una nena y que cuando llegue al final se lleve la sorpresa de que el mejor regalo para papá eres tú me han parecido fantásticos como os digo cuentan exactamente lo mismo y solo cambian el nene y la nena vale pues aquí los tenéis san pablo otro bueno esto es una chulada de cómbel otra vez bravo mis deditos de tristan mori que hay en este libro hay agujeros veis los agujeros veis los agujeros veis los deditos bueno pues este es el típico libro que le que haría muchísima gracia a los niños nosotros no somos niños y nos parece gracioso pero os podéis imaginar a los nenes por ejemplo es que hay muchos a ver por dónde saco mirad un dedito que hace cosquillas en la nariz dice aquí y hay un elefante tiki 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 veis como es gracioso es muy gracioso pues como ese todos como ese todos y al final hay sorpresita estos libros siempre tienen una pequeña sorpresita porque aquí dice quién hay aquí detrás y hay cinco deditos pero hay seis agujeritos también aprendes a contar con los deditos y los numeritos está fantástico son juegos de dedos traviesos para hacer reír y entusiasmar a tu bebé la verdad es que está muy bien como veis juegan con los deditos o juegas tú con los deditos y ellos se ríen las dos cosas valen de éste os enseñé uno de navidad también es de Convel y también es de Nicola Slater pero en este caso es cumpleaños feliz en cumpleaños feliz cuando abres y tocas aquí suena la música para que suene obviamente hay que darle aquí bueno a ver si lo veis hay que ponerlo en marcha y entonces suena la música y así con distintos instrumentos hasta que llegas al final y tienes una velita ¿la veis que está encendida? ahí tenéis la velita encendida ¿y qué pasa? sopla sopla pum desaparece y es porque si pones el dedito aquí la velita se apaga luego también está apretando este botón está completo no hay que olvidarse no hay que olvidarse de apagar luego de aquí ya está así la pila dura mucho más a ver qué más tenemos por aquí ah sí, zorrito no tiene miedo éste también lo leí ayer es de Bruño editorial y también es un libro bastante especial zorrito oye un ruidito éste es un libro que quita miedos pero no es un libro que quita miedos normal es un libro que quita miedos que lleva una lupa la voy a sacar ¿veis que está aquí dentro? es esta lupa lo veo todo rojo muy bien zorrito se despierta porque oye ruiditos entonces hay un montón un montón de espacios espacios veis que son como rojos lo veis? espacios rojos que si el niño hace así es que yo no sé claro en el ordenador va a ser un poco complicado que se vea pero a lo mejor si veis aparece un dibujo lo veis? ese dibujo no está si lo quitáis y aquí veis aparece un dibujo y no está si lo quitáis el niño tiene un montón de páginas para descubrir es un libro curiosamente que está lleno de monstruitos pero todos son súper graciosos son como caricaturas es imposible que a los nenes les de miedo al final además hay una especie de juego del intruso pone hay uno que no da miedo ¿cuál es? en realidad ninguno da miedo porque dan bastante risa pero hay uno en particular que no tiene ninguna pinta de monstruito este como digo es de bruño y como veis se llama zorrito no tiene miedo es de Sophie Ledesma los nombres que os digo de los autores son habituales de las propias editoriales este es una pasada para regalar os lo digo de verdad es una auténtica pasada fijaos bien se titula la colección pequeños ayudantes y en este caso es fiesta de disfraces este libro veis que tiene aquí una ventanita es porque tiene detrás un sobre a ver si lo abro no me gustaría romperlo porque sería una pena romperlo tiene un sobre es que tiene celo y tampoco quiero cargarmelo y cuando lo abres sacas unas cuantas piezas o todas las piezas piezas de fieltro blanditas os cuento esto es muy sencillo es un cuento de una fiesta de disfraces y los niños tienen trozos de fieltro he sacado tres pero hay un montón como podéis ver y en cada página hay un trozo negro que indica que ahí es donde puede ir el trozo de fieltro que has encontrado este pega aquí uy vaya pues no no pega pues así es todo el juego tienen un montón de piezas para para comprobar si corresponden o no corresponden y vaya no si aprietas un poquito bueno si haces así un poquito ya no se cae esa es otra de las cosas buenas del juego y por supuesto cuando acabes lo puedes volver a guardar en el sobre que os he comentado que hay al inicio a que está chulo mis hijas cuando eran pequeñas tuvieron de estos y os puedo asegurar que se lo pasaron súper súper bien pues aquí lo tenéis es de bruño y se titula pequeños ayudantes fiesta de disfraces creo que hay otro más en la colección ahora bueno esto esto es una curiosidad cuando yo era pequeña siempre tenía de estos son recortables en este caso bueno yo creo que en mi época era igual recortables con dos páginas tenemos una muñequita al más puro estilo de nuestra época y recortables con unas tijeritas es cierto que las tijeritas olvidaos en todos los recortables van unas tijeritas pero también los niños les compramos tijeritas para los colegios y tal verdad posiblemente esas otras sean mejores que estas posiblemente yo no las he sacado pero sospecho que sí pero bueno aquí lo importante es esto tienen unos cuantos modelos para cambiar la muñequita tiene una unas pestañas para que se pueda quedar de pie y lo que más me gusta a mí de esto no solo es esto es que ostras si llevo 40 minutos y este iba a ser corto no los otros eran cortitos este es que tenía que sacarlo todo todo lo de esta época pero porque lo estoy reseñando también esto es doble es novedades más reseñas y en este caso lo que más mola es que si los vuestros hijos salen como yo se harán sus propias muñecas y sus propios recortables y esta será la idea perfecta para hacerlo iré un poquito más rápido es de conbel este es de conbel y ya vamos acabando mix max de animales también de conbel aquí el juego está este es más grande aquí el juego está en hacer coincidir los animales la parte de abajo y la parte de arriba se intercambian lo veis entonces podéis hacer cosas por ejemplo así es correcto así es incorrecto pero además llevan todos todos tienen en la manita un cartelito lo veis todos tienen un cartelito y en el cartelito dice cositas voy a dar mi prisa porque como comprenderéis os me estoy enrollando mucho como solo quedan dos voy a decirles una cosa quien ha ganado el pack pues lo voy a hacer de una forma es un juego ya que estamos como los niños la persona que ha ganado el pack tiene en su imagen de youtube esto así que felicidades eres tú ponte en contacto conmigo ahora viene uno de los mejores libros para los niños menuda cara imaginaos estos son muy divertidos porque los niños se miran en el espejo o ven como otros se lo ponen y es genial pueden ser un demonio pueden ser un cerrito una caperucita roja son libros muy graciosos pueden ser un huevo una gallina una mariposa un murciélago como veis es un hueco completo es de conbel y se titula menuda cara en mi familia ya tiene nombre este libro porque yo tengo ahora mismo muchos niños en casa y ahora ya viene los dos últimos y que van a ser muy rápidos misiyu es grande quiero que lo veáis con mi cara es grande pero delgadito es de ricardo alcántara con dibujos de rebeca luchiani de conbel es uno de los libros más bonitos y emocionantes que he leído yo sobre la adopción misiyu es un niño pequeño que es adoptado por una mujer a la que no conoce de nada él ha nacido en un sitio donde directamente están en un orfanato de estos donde los niños no son importantes porque se acumulan porque hay muchos y él ha aprendido a pelear por su comida por sus cosas en fin un niño al que le falta de todo confianza por ejemplo le falta confianza que pasa que cuando la mamá que lo va a adoptar viene se tiene que ganar su confianza pero además aquí sale muy bien reflejado como el niño no es el único que tiene miedo la mamá también tiene miedo porque se enfrenta a un nuevo reto va a ser mamá de un niño que además no confía en ella y es un libro precioso con un final precioso una forma de decir mamá en mayúsculas os encantará aquí está y el último ya es este este tocho que dice que significa es de Enric Yardy que también es de Convel tiene páginas veis que no son blanditas excesivamente o sea no son paginitas son un poquito más duritas aunque no son muy gordas con este tocho hace una historia completa de un niño que se va con su mamá acompaña a su mamá y conforme salen hay una especie de señales señales que van interpretando vosotros las iréis reconociendo a lo mejor esto os parece muy rara pero bueno aquí lo que pone es que hay un restaurante chino tan sencillo como eso esto que es un graffiti el niño va aprendiendo cosas son cosas muy típicas que pone aquí empiezan las señales veis hay un montón de señales uy tenemos un parking van juntos a comprar ven etiquetas ven signos de prohibido está lleno de señales que les indicará o la hará conocer les hará conocer a los niños ellos preguntarán se lo pueden enseñar aquí o lo pueden enseñar en la calle y los pueden reconocer aquí en fin yo lo super recomiendo a mí me ha encantado me ha fascinado y ahora por fin he dicho que es de convent sí y ahora por fin aquí se ha acabado todo en el próximo ah bueno la persona ganadora que ya sabéis quién es porque os he enseñado como si fuera un juego que se ponga en contacto conmigo en anica entre libros.com y todos 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 recordad si seguís al canal cada vez que yo haga un vídeo os va a saltar un aviso bueno si no os salta mirad vuestra configuración para que os salte porque eso es importante porque a partir de ahora van a ser vídeos más cortos y más concretos muy más monográficos y eso que será que a lo mejor os resulte un poco más atractivo estáis menos rato viendo la pantalla y además en todos hay premio el como como es una cosa que he estado cabilando este fin de semana y lo tengo que preparar os lo contaré en el siguiente vídeo y así que solo me queda daros las gracias por estar ahí y muchos besos porfa dejarme un mensaje compartir y todo eso que siempre hace ilusión hasta el próximo vídeo que es dentro de poco